Previo a su gira de trabajo a Europa, el secretario de Economía Hildelfonso Guajardo Villarreal sostuvo una reunión de trabajo con representantes de organizaciones campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente CAP, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros CONOR y la Confederación Nacional Campesina CNC. El encuentro, que se dio en un ámbito respetuoso y constructivo, sirvió para intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a la propuesta Pacto Rural para la Reforma del Campo, que proponen las organizaciones campesinas para diseñar una nueva política comercial y arancelaria, emprendedurismo, incubadoras, economía social, problemática de precios, mayor acceso a tecnología e innovación, incremento de competitividad, comercialización y abasto de maíz, sorgo, frijol, trigo, café, reglas de operación, energía sustentable, financiamiento y cajas de ahorro y extracción minera, entre otros. El secretario Ildefonso Guajardo recordó que el mandato presidencial fue que el gabinete trabajara de manera coordinada, como una sola pieza, para dialogar con los diversos sectores del país y favorecer el fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos, como lo es el campo mexicano y el sistema agroalimentario. En ese sentido, abundó que desde el inicio de la administración en el ámbito del campo mexicano se estableció una coordinación permanente entre la Secretaría de Economía y la Agricultura. Por su parte, Max Correa, coordinador del Congreso Agrario Permanente, externó que a las organizaciones campesinas les gustaría que se pudiera lograr la firma del Pacto Rural con el gobierno federal para fortalecer la productividad de la agricultura y la economía campesina, finalizó. Para nuestra visión y noticias informó Rousa Nelly.